¡Solicitaciones, Zérica TV! Otra de las postulantes para la elección de la Reina de la Ciudad de La Banda en el 107 aniversario ¡Felicidades, Zérica, a tomar tu lugar aquí en el escenario! Voy a convocarla porque realmente hay que bancarse, salir así a pasarela y abrir una noche ¿De qué hablo? De la participante número uno, Andrea Urdiales ¡Felicitaciones, Andrea! A recorrer la pasarela una vez más Así ha trabajado el jurado, espectacular Y aquí está Andrea Urdiales con nosotros La invito a ella Que seguramente también tiene ganas de seguir a Andrea Urdiales Se llama Yamila Correa, postulante número dos ¡Felicitaciones, Yamila! Mirá que vas a estar En una pasarela más larga, en un escenario más grande Con dos pasadas, con más peinado y todo lo demás Ella, con paciencia, con paciencia llegó hasta acá Esperó, hizo sus pasadas Y también con paciencia se entera que es La próxima preseleccionada, participante número 47 De Ariadna Arantz Porque hay que ver pasar a todas Y tener el último número y quedarse ahí esperando Con dos aplausos para Ariadna Arantz Ya tenemos a cinco Ya tenemos a cinco de las doce Que vamos a preseleccionar Quiero invitarte a vos a que te vengas al escenario Porque también estás entre las preseleccionadas esta noche Se llama Nayara Cano, postulante número 11 Felicitaciones Nayara Allí recorriendo la pasarela también Nayara Cano Y, por supuesto Sabés por qué Sabés por qué